Bienvenidos a nuestro canal de educación matemática. En este emocionante video, exploraremos el asombroso mundo de los trapecios, una figura geométrica que ha cautivado a matemáticos y estudiantes a lo largo de la historia. En este viaje, descubriremos los elementos clave del trapecio, sus clasificaciones y sus intrigantes propiedades angulares. Prepárate para sumergirte en un emocionante universo geométrico. Comencemos. Un trapecio es un polígono cuadrilátero con un par de lados paralelos de diferentes longitudes y dos lados no paralelos. Los lados paralelos se llaman bases y los lados no paralelos se llaman lados laterales o lados oblicuos. Las bases del trapecio son los lados paralelos, y se les llama base menor al de menor longitud y base mayor al de mayor longitud. La diferencia entre las longitudes de estas bases define la forma y el tamaño del trapecio. El término trapecio proviene del griego trapecion, que significa mesa pequeña. Esta figura ha sido estudiada y utilizada desde tiempos antiguos por griegos y egipcios en sus construcciones. El matemático griego Euclides formalmente estableció sus propiedades y características en su obra Los Elementos. El trapecio es una figura geométrica muy versátil, presente en diversas aplicaciones y contextos a lo largo de la historia y en la actualidad. Un trapecio se denota utilizando los vértices A, B, C y D. Estos puntos representan los cuatro vértices del trapecio, donde los lados no paralelos son A, B y C, D, y las bases son B, C y A, D. La notación A, B, C, D indica el trapecio con los vértices en el orden dado, siguiendo la secuencia de los puntos en sentido horario o antihorario alrededor del trapecio. Para un trapecio A, B, C, D, se observan los siguientes elementos. Los lados paralelos son A, D y B, C. El lado A, D es la base mayor. El lado B, C es la base menor. Los lados no paralelos son A, B y C, D. Además, en el trapecio observamos una mediana, M, N, que es el segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos de un trapecio. Una altura, C, H, que es el segmento perpendicular a las bases y representa la distancia que hay entre ellas. Uno, trapecio escaleno. Es aquel trapecio en el que sus lados laterales tienen longitudes diferentes. En el gráfico, la longitud de A, B es diferente de la longitud de C, D, lo que significa que el lado A es diferente del lado B. Es el trapecio escaleno en el cual uno de sus lados no paralelos es perpendicular a las bases. En el gráfico, la longitud de A, B es diferente de la longitud de C, D, y además, A, B es perpendicular a B, C y A, D. Es aquel trapecio en el que sus lados laterales tienen la misma longitud. En el gráfico, la longitud de A, B es igual a la longitud de C, D, la medida del ángulo B, a D es igual a la medida del ángulo C, D, A. La medida del ángulo A, B, C es igual a la medida del ángulo B, C, D, y A, C es igual a B, D. 3. Relaciones angulares en un trapecio Las propiedades angulares de los trapecios dependen del tipo específico de trapecio. Una propiedad angular común a todos los tipos de trapecios es que la suma de sus ángulos internos es igual a 360 grados. En el caso de un triángulo escaleno, además de que la suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados, cada par de ángulos internos conjugados suma 180 grados. En un triángulo isósceles, los ángulos en cada base son iguales. También se cumple que la suma de los ángulos internos es 180 grados y que los ángulos internos conjugados suman 180 grados. En un triángulo rectángulo, hay dos ángulos rectos de 90 grados. El otro par de ángulos conjugados también suma 180 grados. Ejemplo 1. En la figura, si ABCD es un trapecio isósceles, halle el valor de X. Solución. En la figura proporcionada, observamos un trapecio ABCD isósceles, cuyos vértices ve y se albergan ángulos de 7X y 90 grados más X, respectivamente. Nuestro objetivo es determinar el valor de X. Dado que estamos tratando con un trapecio isósceles, podemos aprovechar la propiedad de simetría que tiene este trapecio para establecer una relación entre los ángulos en los vértices B y C. Esta relación se expresa mediante la ecuación 7X es igual a 90 más X. Procediendo a restar X de ambos lados de la ecuación, llegamos a la forma simplificada de 6X igual a 90. Dividiendo ambos lados por 6, llegamos a la conclusión de que X es igual a 15. Ejemplo 2. En el trapecio ABCD, mostrado, BC es paralelo a AD, halle el valor de X y Y. Solución. Echemos un vistazo a este trapecio ABCD, donde los lados BC y AD son paralelos entre sí. El ángulo en A tiene un valor de X grados, el ángulo en B es de 140 grados, el ángulo en C es un misterioso Y grados, y el ángulo en D es de 50 grados. Nuestro objetivo es encontrar los valores de X y Y. Hora de poner en marcha nuestros cerebros y desentrañar este problema. Para hacerlo, usaremos la propiedad de los trapecios, donde los ángulos conjugados internos de un trapecio suman 180 grados. Entonces comencemos con los ángulos en A y B. La medida del ángulo en A más la medida del ángulo en B es igual a 180 grados. Entonces tenemos que X más 140 grados es igual a 180 grados. Vamos a resolver esta ecuación y encontrar el valor de X. Restamos 140 grados a ambos lados de la ecuación y obtenemos que X es igual a 40 grados. Ahora exploremos los ángulos en C y D. La medida del ángulo en C más la medida del ángulo en D es igual a 180 grados. Entonces tenemos que Y más 50 grados es igual a 180 grados. Vamos a resolver esta ecuación y encontrar el valor de Y. Restamos 50 grados a ambos lados de la ecuación y obtenemos que Y es igual a 130 grados. Lo logramos. Los valores de X y Y son de 40 grados y 130 grados respectivamente. Ejemplo 3. En la figura, hay el valor de A si A menos B es igual a 10. Solución. Tenemos una figura que muestra un trapecio rectangular ABCD. Observen que los ángulos en A y B son rectos. La base menor del trapecio es A y la base mayor es B. Además, sabemos que la mediana del trapecio mide 8 unidades. Nos han dado una pista clave. La diferencia entre A y B es igual a 10. Vamos a descubrir el valor de A. Comencemos utilizando la fórmula para calcular la longitud de la mediana de un trapecio y establezcamos una ecuación basada en eso. La mediana es igual a la base menor más la base mayor entre 2. Entonces, tenemos que 8 es igual a A más B entre 2. Resolvamos para A más B. Tenemos que A más B es igual a 16. Ahora, sigamos adelante. Sabemos que la diferencia entre A y B es 10. Sumemos ambas ecuaciones. A más B más A menos B es igual a 16 más 10. Simplificando, obtenemos que 2A es igual a 26. Vamos a despejar A. A es igual a 26 entre 2. Entonces, A es igual a 13. Excelente trabajo. Ejemplo 4. En la figura, hallar el valor de X. Solución. Vamos a analizar la figura. Tenemos un trapecio ABCD con ángulos rectos en los vértices A y B. La base menor BC tiene una longitud de X y la base mayor AD mide 18. Las diagonales del trapecio, B, D y AC, se cruzan en un punto, y los puntos medios de las diagonales se conectan con los puntos P y Q, respectivamente. Nuestro objetivo es hallar el valor de X, que es la longitud de PQ. Para resolver este problema, usaremos una fórmula que nos permite encontrar la longitud del segmento que une los puntos medios de las diagonales de un trapecio. Esta fórmula establece que la longitud de ese segmento es igual a la mitad de la diferencia entre las longitudes de las bases mayor y menor. Empecemos con el primer paso. Planteamos la ecuación utilizando la fórmula para la longitud de PQ. La longitud de PQ es igual a base mayor, base menor, dividido por 2. Es decir, X es igual a 18 menos X, dividido por 2. Sigamos adelante y resolvamos la ecuación. Multiplicamos ambos lados por 2 para eliminar el denominador. Tenemos 2X igual a 18 menos X. Sumamos X a ambos lados. Tenemos 3X igual a 18. Finalmente, despejamos X dividiendo ambos lados por 3. Esto nos lleva a que X es igual a 6. Por lo tanto, hemos encontrado que el valor de X, que es la longitud de PQ, es igual a 6. Ejemplo 5. En la figura, halle la longitud de la mediana del trapecio ABCD, si BC es paralelo a AD. Solución En la figura, tenemos el trapecio ABCD, donde BC es paralelo a AD. Nuestra tarea es calcular la longitud de la mediana del trapecio. Para hallar esta longitud, primero necesitamos determinar la longitud de la base mayor, AD. Observamos que BC es la base menor de longitud 2, y los lados oblicuos miden 3 para AB y 4 para CD. Además, en el vértice A tenemos un ángulo alfa, y en el vértice C tenemos un ángulo de 90 grados más alfa. Empecemos trazando una línea paralela a AB, desde el vértice C, hasta la base mayor en el punto E, formando un ángulo de inclinación de alfa al igual que el ángulo en el vértice A. Esto divide el trapecio en dos partes, el paralelogramo ABCD y el triángulo CDE. Debido a la simetría, notamos que los lados AE y CE en el paralelogramo miden 2 y 3, respectivamente. Dado que el ángulo en el vértice A es igual al ángulo BCE, es decir, alfa, el ángulo SD debe medir 90 grados. El triángulo CDE se convierte en un triángulo rectángulo con catetos de longitud 3 y 4, que son lados característicos de un triángulo rectángulo notable con ángulos de 37 y 53 grados. Entonces la hipotenusa ED del triángulo CDE debe tener una longitud de 5. Por lo tanto, la longitud de la base mayor AD es igual a 2 más 5, es decir, 7. Ahora, usando la definición de mediana de un trapecio, podemos encontrar la longitud de la mediana. Denotemos X como la longitud de la mediana del trapecio. La longitud de la mediana, X, es igual a la suma de la base menor y la base mayor, dividida por 2. Despejando X, tenemos que X es igual a 4.5. En resumen, hemos determinado que la longitud de la mediana del trapecio es de 4.5 unidades. Ejemplo 6 Calcule AD si ABCD es un trapecio isósceles, y 2 veces la medida del ángulo BAD es igual a la medida del ángulo BCD. Empecemos con la solución. En la figura, tenemos un trapecio isósceles, ABCD. Los lados no paralelos, AB y CD, tienen una longitud de 4 unidades cada uno y la base menor, BC, mide 6 unidades. Nuestra tarea es calcular la longitud de la base mayor, AD. También nos proporcionan una pista. Dos veces la medida del ángulo BAD, a la cual llamaremos alfa, es igual a la medida del ángulo BCD, a la cual llamaremos 2 alfa. Para resolver este problema, empezaremos por dibujar una línea paralela al lado CD, desde el vértice B hasta el lado AD, en el punto E. Esto nos divide el trapecio en dos partes. El paralelogramo, EBCD, y el triángulo, ABE. Por simetría, notamos que el lado BE debe tener la misma longitud que CD, es decir, 4 unidades, y ED debe tener la misma longitud que BC, es decir, 6 unidades. Además, el ángulo BED es igual al ángulo BCD. Dos alfa. Ahora enfoquémonos en el triángulo ABE. Debido a que los lados AB y BE miden 4 unidades cada uno, los ángulos opuestos a estos lados deben tener la misma medida. Por lo tanto, el ángulo BEA debe ser alfa. Además, el ángulo BED, siendo un ángulo externo al triángulo, cumple la propiedad de que es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. Entonces, el ángulo ABE también mide alfa. Con todos los ángulos establecidos en el triángulo ABE, notamos que este es en realidad un triángulo equilátero, donde todos los lados deben medir 4 unidades. Finalmente, podemos concluir que la longitud de la base mayor AD es igual a la suma de BE y ED, es decir, 4 más 6, que nos da un total de 10 unidades. Espero que hayas disfrutado explorando el mundo de los trapecios en este video. Si deseas seguir descubriendo más sobre matemáticas y geometría, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte futuros contenidos educativos. Hasta la próxima aventura matemática.